Nuestros amigos del Grupo Quark del Museo de Ciencias de la UAS nos cuentan cómo se descubrieron los microorganismos. Hoy en día nos resulta raro cuando leemos o escuchamos acerca de la existencia de microorganismos y que están al desecho desde cualquier parte. Aunque no siempre se supo eso, fue gracias a un holandés que tenía un nombre muy chistoso, Anton van Leeuwenhoek, el que comenzaría a despertar curiosidad acerca de las criaturas albergadas en lugares tan insospechados como una simple gota de agua. Anton van Leeuwenhoek nació en Delft, en Holanda, en el año de 1632. Hijo de una familia de comerciantes, su padre murió cuando Leeuwenhoek tenía tan solo 6 años. A los 16, él empezaría como un cajero en una tienda de telas. Se casó alrededor de 1654 y abrió su propia tienda meses después. En ella empezó a utilizar lentes para verificar qué tan buenas eran las telas. Las primeras lentes que Anton utilizó no aumentaban más que dos veces aquello que se estuviera observando, pero él que era muy obsesivo se propuso a sí mismo mejorar el alcance de las mismas. Y lo logró, puliendo lentes casi esféricas en láminas de plata, oro y cobre, lo que lo llevó a tener lentes de hasta más de 200 aumentos. Fue durante esa época cuando Leeuwenhoek empezó a apuntar sus lentes no solo hacia las telas, sino que durante sus latos libres lanzaba su mirada a todo lo que llamara su atención. Observó agua de pozos, saliva antes y después de enjuagar su boca con agua, restos vegetales y partes provenientes de animales y humanos. Y allí encontró mundos enteros repletos de criaturas extrañas. Anton quedó maravillado con las tan diversas formas y tamaños que podían tener esas extrañas criaturas, a las cuales llamó animáculo. Aunque claro, para cualquier hombre del siglo XVII, la afirmación de que hay misteriosos seres que viven en todas partes y permanecen ocultas al ojo, son área descabellada. Pero Leeuwenhoek se encargó de que esas personas supieran la noticia. En el año de 1673, él mismo envió cartas a la Royal Society, donde describía detalladamente sus observaciones acerca de ciertos insectos. Los miembros de la Royal no tardaron en responder atónitos acerca de sus declaraciones. Leeuwenhoek incluso llegó a enviarles algunos de sus más de 200 microscopios. Y aunque ninguno era de su mejor calidad, ya que nunca les describió cómo es que se fabricaban, bastaba para que sus contemporáneos ingleses corroboraran sus descubrimientos. El inglés Robert Hooke, quien utilizó mucho los instrumentos de Leeuwenhoek, se quejaba de que cuando Anton les prestaba sus juguetes, siempre les daba el mágstil al que le faltaba un brazo y la Barbie que ya no tenía pelo. O sea, sé, que no les daba los mejores. Los microscopios que Anton envió, junto con las herramientas de pulido que fueron desarrolladas al cabo de los años, sirvieron para la producción de otros modelos de microscopios, como los que pueden verse en la sala de óptica del Museo de Ciencias. Leeuwenhoek se unió a la Royal Society en 1680 y permaneció como miembro por el resto de su vida. Murió en 1723, en su natal Holanda, a la edad de 90. Murió en 1723, en su natal Holanda, a la edad de 90.